Las profecías de Ezequiel Ezequiel fue uno de los profetas que también era sacerdote. Los otros dos fueron Jeremías, Jeremías 1.1, Zacarías, Zacarías 1.1, Nemea 2.16. Ezequiel fue contemporáneo de Daniel, el profeta de la corte de Amucodonosor, y de Jeremías que profetizó en Jerusalén antes de la caída de la ciudad en el año 586 a.C. Ezequiel ministró durante 24 años al pueblo cautivo en Babilonia. Ningún profeta recibió un llamado más dramático que Ezequiel, que vio el trono de Dios en una visión misteriosa junto a la ribera del río Kebar, cerca del Éfrates, en Babilonia. Como Atalaya, Ezequiel le alertó sobre el próximo juicio de Jerusalén. El profeta no solo se ocupa de Jerusalén y Judá antes de la destrucción del templo, sino que también profetiza contra ciertas naciones vecinas, Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro, Sidón, Babilonia y Egipto. Los juicios contra estas naciones hoy se vayan registrados en el libro de Historia, Ezequiel 25 al 32. Ezequiel contiene profecías permitentes para los judíos de la actualidad. En este libro hay profecías sobre la restauración de la tierra, la ciudad, el templo y la gloria de Jehová en medio de Israel. Ezequiel también es importante para los cristianos, pues a través de este libro, Dios revela parte de su plan para la consumación de la historia en el venidero día de Jehová, y en el glorioso mundo futuro. En Ezequiel se registran cuatro visiones, quizá la más famosa de todas es la de los valles de los huesos secos, identificado como la casa de Israel, que se resorba en varias etapas, Ezequiel 37 del 1 al 14. Las otras tres visiones se hallan en los capítulos 1 al 3, 8 al 11, 40 al 48. Además de las cuatro visiones, hay seis palabras principales, Ezequiel 15, Ezequiel 16, Ezequiel 17, Ezequiel 19, Ezequiel 23, Ezequiel 24. Diez acciones o señales simbólicas. Ezequiel 4 al 1 al 3, Ezequiel 4 al 8, Ezequiel 19 al 17, Ezequiel 5 al 1 al 17, Ezequiel 12 al 1 al 7, Ezequiel 12 al 7 al 20, Ezequiel 21 al 1 al 17, Ezequiel 21 al 19 al 23, Ezequiel 22 al 17 al 31, Ezequiel 24 al 15 al 17 Ezequiel 37 al 15 al 17 Las misteriosas batallas de Gog y Magog describen una vasta confederación de naciones directamente al norte de Israel lista para una invasión en la que sufrirán una humillante derrota El libro menciona a las naciones pero es difícil distinguirlo con claridad Posiblemente los territorios del norte incluyen la moderna Rusia No obstante cual quisiera sea nuestra nación el autor será de Dios Ezequiel 38 al 39 El libro culmina con la descripción de un templo glorioso Ezequiel 40 al 48 Algunos piensan que se trata de la representación simbólica de la identidad de un centro de adoración Otros creen que el profeta lo relaciona con el templo de Salomón o el de Zorobabel Construido después de que el profeta le regresara del cautiverio También se ha sugirido que este sea el templo celestial de Cristo Sin embargo la descripción sugiere que la majestuosa estructura será el centro universal De adoración al Señor en el futuro milenio Cuando Jesús reina durante mil años Apocalipsis 20 en el 1 al 16 En el 1 al 6 Este pujante profeta El inicio de la fuerza de cuatro fuentes En primer lugar Las visiones de Dios en su trono fueron asombrosas y motivadoras En segundo lugar La palabra de Jehová Misionada 60 veces Vino sobre él La mano de Jehová Que ocurre 7 veces El Espíritu de Dios Misionada 90 veces Le dieron poder El libro de Ezequiel Se compara con Daniel y Zacarías en el Antiguo Testamento Y con Apocalipsis en el Nuevo Testamento Como uno de los libros más actualísticos de la Biblia No es extrañar que Apocalipsis alude a Ezequiel 64 veces